bienvenido bienvenido al canal de pelo rosillo qué tal cómo va ese apocalipsis malas noticias para los que niegan el tema de las estelas químicas de lo que dicen que eso es sólo vapor de agua cristalizado como he dicho muchísimas veces si queréis saber la verdad apaga la televisión para la televisión bueno hay webs hay web que se dedican que quiere que a que haya un mínimo de transparencia en los digamos experimentos que de geoingeniería en el espacio vamos a ver este vídeo porque me parece súper interesante fijaos y no ya perdón por la chapa pero me parece muy interesante porque aquí se puede ver la ingeniería en verdad y entre ellos los central ahora mismo hay 20 procesos activos vale en italia por ejemplo podemos venir a italia le damos universidad de aquila vale aquí vemos en curso ongoing incluso estratosférica aerosol inyección vale si bajamos aquí tenemos las páginas vale de las propias universidades entonces ya os digo que este radar es una absoluta maravilla tardará un poco a veces mira ingeniería del sulfato impacto en el metano atmosférico ha visto los chemtrails que se dicen que son los hay vale también puedo decir que si venís aquí veis en morroco y vale aquí hay dos modificaciones del tiempo climáticas vale pues en marruecos y en españa en españa es para que no llueva eso lo podéis entrar y comprobarlo y en marroco para que llueva si entráis desde 1984 en curso ongoing y entran aquí ustedes y ven el proyecto bueno mira otra página que se dedica a ver los proyectos que hay en todo el mundo de ingeniería bueno hay muy pocos eso es uno de los problemas que no hay muchos que están capados ocultos como los de españa los que están en el radar son oficiales vale mira el programa gait se lleva haciendo desde el 2002 en esta zona y luego se expandió a toda está todo en el radar vale lo pueden ver es todo científico y es todo oficial vale casi nada no casi nada bueno hay gente que niega que existan programas de ingeniería pueden encontrar con este tipo de web realmente que dicen en directo en directo que programas de ingeniería existen en la actualidad y lo que mucha gente sospechaba que hay un programa para que en españa no llueva y que se lleven las nubes a marruecos queda confirmado realmente con con este tipo de programas con este vídeo y abajo en la caja de comentarios podéis me gustaría saber si podemos sacar en todas las webs donde realmente se está dirigiendo este chico vale y si conocéis alguna más porque me parece realmente crucial porque ya sabéis vamos a ver si tú revisas televisión española evidentemente te van a mentir televisión española es del gobierno y ahí lo y si hay un programa secreto evidentemente y lo que lo único que te van a hacer es confundirte porque esa es su misión escondértelo te dicen que no que eso son imaginaciones tuyas pero que eso es el hielo cristalizado el hielo que el agua que se cristaliza verdad es que tú no te puedes fiar de lo que te digan nunca la televisión del gobierno y más si se trata de algo secreto es de cajón sin embargo mucha gente pues se lo cree se lo cree lo dicho las noticias como los catetos porque yo me acuerdo que en mi época cuando yo era pequeño quien se creía lo que decían las noticias pero a la gente sin cultura la gente que lo ha dicho la tele le ha dicho la radio como lo ha dicho la tele le ha dicho la radio era verdad entonces porque yo me acuerdo pues que era la gente pues eso pues que no tenía cultura no tenía que bueno que la convencen rápidamente no como y como lo ha dicho la tele y la bola ha dicho la radio no necesitan más explicaciones pero es que ahora eso se ha extendido increíblemente incluso gente con cultura y estudios en españa se creen a pies juntillas lo que le dice la televisión la televisión lo que te dan son mentiras pero una mentira tras otra tras otra a lo mucho te esconden la verdad tampoco es que te mientas sino a lo mucho te esconden la verdad quiere decir te desvían la atención para que no mire lo principal pero vamos con el tema este de la central miente y miente de una forma descarada el tema de la central y mucha gente apunta realmente que apareció en el programa de la central hace 30 20 30 30 años poco después de la entrada de españa y yo apunto realmente que este es evidente que este problema después de cuando era pequeño pues no existía y este problema ha venido a raíz de que españa entrará en estos organismos militares ultra secretos etcétera etcétera evidentemente la otan aquí yo pienso que tiene mucho mucho que decir en todos estos experimentos de ingeniería muchísimo muchísimo el por qué se van a marruecos las nubes ahí tenía una explicación mucho muchos agricultores incluso hay vídeos desde canarias de gente que dice mira marruecos se nos van las nubes todas para marruecos aquí debería de haber llovido y están las nubes en marruecos pues ya veis que no es fruto de vuestra imaginación no es fruto de vuestra imaginación no estáis locos la ingeniería es existe en fin podéis comprobarlo existe un web donde se pueden comprobar qué te muestran un poco de lo que se está haciendo evidentemente lo más secreto no te lo van a mostrar te muestran algún experimento que se está haciendo por parte de la universidad tal pero no te muestran los aviones de la otan eso no te lo van a mostrar evidentemente no hay ninguna web que te muestre los aviones de la otan pero ya es suficiente pero ya es suficiente ya es suficiente para saber que existe que no hay imaginación de la gente que no son cristalitos de hielo entendéis pero no os preocupéis por nada porque al final la verdad no hace libre gracias y hasta la próxima